Francisco Bantuán encerrado en una celda oscura sin un atisbo de luz pleno de angustia está postrado en el suelo vuelve a aclamar a Dios pidiéndole que lo libere una voz resonó en su corazón no, no, no hijo mío no te atormentes los he tenido que abandonar abandonar y los he dejado solos solos a mis huérfanos a mis pobres a mi familia y ahora ahora qué sentido qué sentido tiene sentido tiene el revolverme aquí aquí como un insecto asqueroso es que es que ni siquiera me queda la esperanza la esperanza con la que soportar esta noche oscura no has escatimado nada por qué lo hiciste por qué tanto esfuerzo por qué tantas renuncias Dios mío yo quise hacerlo por ti era mi granito de arena para que vos lo multipliques solo vos podés crear un mundo nuevo más allá de la destrucción de la pobreza y del odio Francisco lo que has hecho es grande y todas esas obras son obras de Dios sin embargo no son Dios tú pensabas que trabajabas para mí pero era yo Francisco era yo que trabajaba para ti señor mío y Dios mío te quejas que no puedes trabajar para mí porque no me abandonas tus trabajos me amas a mí o amas las obras que haces por mí me avergüenzo de admitirlo pero sí muchas veces creyendo que te amaba construí pensando en el éxito elogiaron mis resultados quizás a veces tanto brillo me ocultó tu esplendor las obras pasan las obras pasan pero tú pero tú no mueres nunca hoy quiero que todo lo mío sea tuyo y que todo lo tuyo sea mío Francisco qué gozo extraño qué gozo extraño qué gozo quiero quedarme así para siempre tú te preocupas por los tuyos porque los amas está bien pero cuánto más estoy yo deseando de ayudarlos confía confía en mí confío en ti yo me encargaré de tus obras ahí afuera les confiaré a otros muchos más capaces que tú tu voz hijo mío tu voz dentro de mi corazón destruye cada temor y toda nostalgia confía en mí confío en ti Dios mío yo quiero elegirte a ti y quiero regalarte y quiero regalarte estas obras tú sabes lo que necesitamos antes de que te tiramos y tengo tengo que quedarme aquí ya ya no me importa con forma de gusano sin sentencia para siempre yo no sé si estoy volviéndome loco pero lo único que me importa lo único que me importa ya eres tú quédate conmigo quédate conmigo necesito tu presencia en esta oscuridad ahora todo es distinto si ninguna selva y ninguna tortura y ningún pirano y ninguna enfermedad ni demencia ni tampoco la soledad extrema podrán separarme de ti solo si tú estás conmigo el velo de las tinieblas se había rasgado y ahora en la negrura titilaba de nuevo una esperanza indestructible a pesar de que la humedad sofocante de la celda le recordase terca que una amenaza pendía sobre su vida hemos escuchado la experiencia de Bantuan digamos la señora poder también nosotros vivir esta certeza este